El Grupo Municipal de Adelante Algeciras presentará en el próximo Pleno una moción para estar al equipo de Gobierno a que proporcione de forma urgente a los vecinos de los números 5 y 7 de la calle Andalucía en La Piñera una solución habitacional transitoria hasta que puedan regresar a sus viviendas afectadas por el derrumbe del techo del bloque. En ese sentido, la coalición afirma que las diferentes administraciones han tenido conocimiento de la situación de deterioro de las viviendas, como se refleja en el informe del técnico municipal. A pesar de la falta de recursos de los vecinos para afrontar el coste de las obras de rehabilitación necesarias, no se ha cometido actuación alguna para proceder a la rehabilitación y mantenimiento del inmueble. La concejala de Adelante Algeciras, Leonor Rodríguez, ha explicado que a través de la moción se solicita al Ayuntamiento que realice un apeo del portal número 7 de la calle Andalucía, tal y como indica el informe del arquitecto municipal. La formación política considera fundamental que desde el consistorio se inste a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta para que se realicen los trámites necesarios para la concesión de subvenciones por la vía de urgencia dada la situación de gravedad.